Hola chicos, hoy les quiero hacer un video que me recomendó, que me sugirió Andy Amado a través de Instagram y es Tías Malvadas de Telenovelas las 5 tías de telenovelas que para mi son las mejores, son las más malvadas o simplemente son las que a mi me encantaron en estas telenovelas así que gracias Andy por recomendarme tus videos, por darme tus ideas para hacer este material están muy interesantes, así que comencemos y vamos a conocer estas 5 malvadas tías de telenovelas que para mi son las mejores, empezamos con Dinora en Cañaveral de Pasiones interpretada por una actriz majestuosa como lo es Asela Robinson que creo que esta telenovela fue la que la hizo muy conocida, muy querida y amada por todos porque hizo un personaje increíble, Dinora es una malvada mujer amante de Amador pero la mujer de este hombre piensa que el amante de su marido es Margarita, la hermana de Dinora lo que esta aprovecha un día para que todos piensen que Margarita es el amante de ese hombre porque un día Dinora se dispone a huir con Amador, pero Margarita, su hermana, no se lo permite la encierra y se va a hablar con este hombre para hacerlo entrar en razón pero ocurre un accidente y los dos mueren juntos lo que hace que las sospechas de que ellos son amantes se confirmen y además Dinora lo avala ella enloda la memoria de su hermana y empieza a ganarse el afecto de su cuñado Fausto a quien siempre ha amado hasta que consigue casarse con él toda la mala reputación que adquiere Margarita después de su muerte y que es afirmada por su propia hermana Dinora salpica a Julia nuestra protagonista, hija de Margarita y por lo tanto sobrina de Dinora a Julia todo el pueblo la menosprecia, todo el pueblo la rechaza, la consideran una mala mujer y su padre también la desprecia al ver que ella es la vivimagen de Margarita la pobre Julia tiene que soportar el odio de su tía quien además la culpa de la muerte de un hijo que supuestamente iba a tener con Fausto pero que en realidad era de Amador durante toda la historia la malvada Dinora intriga para que Julia sea rechazada por su propio padre y por todo el pueblo causándole mucho daño al final Dinora tiene un accidente similar al de Margarita aquí se plantea como lo del karma, de lo que hace se te devuelve y pierde una pierna y mientras está agonizando en el hospital le dice a Julia que la odia por representar todo lo que ella no pudo tener y además ser el fruto del amor que hubo entre Margarita y Fausto un amor que ella jamás logró aunque se haya casado con él, Fausto nunca la quiso como quiso a Margarita Rosaura, en la que no podía amar, acá fue interpretada por Ana Berta Spín esta mujer se ha hecho cargo de nuestra protagonista, Ana Paula y su hermano desde que estos quedaron huérfanos pero nunca ha sido una tía amorosa, sino todo lo contrario es una mujer amargada, egoísta y ambiciosa que finge estar enferma del corazón y que los culpa de no haber podido disfrutar de su vida como hubiera querido por estar al pendiente de ellos y tener que criarlos al ser una mujer astuta y chantajista ve la necesidad de asegurar su futuro económico aunque esto signifique vender a su sobrina al mejor postor por esto contribuye a que su sobrina se vea obligada a casarse con Rogelio un hombre agresivo, despota y amargado que ella no ama e incluso le tiene miedo la malvada Rosaura hará de todo para separar a Ana Paula del hombre que ella en realidad ama que es interpretado por José Ron para que ella pueda mantenerse al lado de Rogelio y así por supuesto tener el futuro económico asegurado ya que Rogelio es un hombre muy rico su ambición la llevará a cometer muchísimos delitos que al final la van a meter a la cárcel Nuria Murat en A qué no me dejas acá es interpretada por Laura Carmine ella es la hermana mayor de Paulina interpretada por Camila Sodi en la primera parte que al final de esta ella muere pero le sobrevive su hija Valentina interpretada por la misma Camila que heredará también el desprecio de su tía Nuria es una mujer amargada que siente mucha envidia por su hermana siente mucha rabia por Paulina al creer que todos la prefieren a ella porque todo le sale bien e incluso cree que es más bonita todos estos oscuros sentimientos que siente por su hermana los heredará su sobrina porque al morir Paulina ahora el blanco de sus perversos planes y todo su odio es Valentina en la segunda etapa de la historia la malvada Nuria resentida y llena de frustraciones hará lo que esté a su alcance para poder quedarse con la fortuna de su padre y destruir a su sobrina Alejandra Madrigal de Horta interpretada por Margarita Isabel en Amarte es mi pecado esta digamos que no fue tan malvada como las anteriores pero es un personaje increíble está muy muy bueno es una mujer de alta sociedad muy chapada a la antigua tiene unos conceptos de la sociedad como de hace más de dos siglos quiere que su sobrina Nora se case con un hombre millonario para que le dé una vida de lujos porque Nora está venida menos porque su madre se casó con un hombre pobretón que no le pudo dar el nivel de vida que esta mujer tiene que Alejandra tiene y entonces la rechaza por eso y después nos enteramos que ella también rechaza a Nora porque es hija de su hermana con este hombre que ella amó y que nunca pudo tener porque este hombre prefirió a su hermana un día en el pasado Alejandra estuvo con este hombre quedó embarazada de Casilda pero como este hombre nunca se enteró nunca se dio cuenta y ella es una mujer soltera no podía tener un hijo de acuerdo a sus preceptos arcaicos por lo que decide crear a Casilda como su ahijada y no como su hija y al crecer la maltrata la humilla porque considera que es muy fea y que no está a la altura de su familia por lo que esta chica la pobre Casilda crece con un montón de traumas ella intenta convertir a Nora en una mujer interesada y que pueda escalar en la sociedad buscando al mejor partido posible al final no lo logra Nora no logra casarse con un hombre adinerado como ella quiere y la humilla y la maltrata cada vez que puede la cachetea cada vez que puede pero va a morir porque Isaura la otra villana de esta historia junto con Casilda la va a envenenar aunque muere la vamos a seguir viendo pero en la imaginación de Casilda porque esta chica al crecer con tantos traumas tiene una gran perturbación psicológica y tiene la presencia de su malvada madrina constantemente que la sigue humillando porque aunque está muerta en la mente de Casilda Alejandra la sigue humillando y nos dan escenas muy cómicas a veces son muy tristes por las humillaciones que le hace a su propia hija pero también son muy cómicas y son parte fundamental de Amarte es mi pecado Casilda Nora Alejandra e Isaura son los personajes que definitivamente le dan vida a esta telenovela del señor Ernesto Alonso para cerrar tenemos a Carlota en El nombre del amor interpretada por Leticia Calderón ella junto a su hermana Macarena enfrentan un gran dilema porque ambas se enamoraron del mismo hombre también son dos mujeres muy distintas Macarena es una mujer de buen corazón y Carlota es una mujer amargada y resentida que nunca pudo superar que Cristóbal este hombre que les menciono haya preferido a su hermana y no a ella en el pasado así que ella en el pasado se las ingenió para separarlos y hacerle creer a Cristóbal que Macarena había muerto por lo tanto Cristóbal se marcha del pueblo y Macarena queda sufriendo durante años luego tenemos a Paloma una niña dulce bonita y cariñosa que tras la muerte de sus padres se va a vivir con sus tías Carlota y Macarena mientras Macarena es amorosa y trata como una hija a la pequeña chica Carlota es autoritaria y disfruta haciéndola sufrir desquitándose con ella por la decepción amorosa que vivió en el pasado luego un día Cristóbal va a regresar al pueblo se reencuentra con Macarena y están a punto de vivir su amor aunque Cristóbal ahora es sacerdote él va a dejar los hábitos para estar con la mujer que ama pero Carlota no lo va a permitir y va a matar a Macarena para evitar que ella esté con el hombre que ella también ama y que él nunca la ama no solo le basta con matar a Macarena quien resulta ser la verdadera madre de Paloma sino que también mata al prometido de la pobre Paloma el mismo día que se van a casar ella envenena a Iñaki para que este no se case con Paloma y Paloma no se emancipe porque cuando Paloma cumpla los 18 años ya no va a poder ella dominarla o si se casa tampoco va a poder dominarla así que ella prefiere matar a este hombre para que Paloma nunca se case y no haga lo que ella no pudo hacer si ella no pudo ser feliz su sobrina y su hermana tampoco lo van a hacer así que a lo largo de toda la historia Carlota pondrá en práctica todas sus perversidades y maldades para que Paloma nunca pueda ser feliz y por lo tanto ella digamos que no es que es feliz pero se siente satisfecha se siente contenta al ver que su sobrina no puede alcanzar lo que ella nunca alcanzó que es la felicidad y el amor de un hombre hay muchísimas tías malvadas de telenovelas pero estas me parecieron de las mejores la tía Carlota me pareció la perfecta para cerrar también está la tía Evangelina de la versión original que es espectacular pero ya les he hablado más de la tía Evangelina y por eso acá decidí incluir a la tía Carlota ustedes déjenme la lista de sus tías de telenovelas más malvadas o que más le gusta y hacemos la lista mucho más larga y si quieren una segunda parte también déjenmelo acá y hacemos una segunda parte de las tías más malas de las telenovelas sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá chao y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!